Y hoy tengo como invitado a Julián Felipe Sánchez, él es fundador, creador y director de Empoderemos, que es una organización constructora de una sociedad incluyente e igualitaria, y esto me encanta, por eso es un gusto tenerte aquí, Julián, conmigo en la revista. Beatriz, muchas gracias por tu invitación. Bueno, vamos a hablar de todo este trabajo que llevas haciendo durante muchos años, porque ahora estás como activista social y político, queriendo una sociedad mucho más igualitaria para las personas en condición de discapacidad. Quiero saber, primero que todo, cómo llegas tú a los 14 años a entender el mundo de la discapacidad con tu cuadriplegia. Bueno, tanto como entender, no. Entender fue después, yo diría más bien que empecé a vivirla. A vivirla, obvio. A los 14 años tuviste un accidente automovilístico, ¿no? Correcto. ¿Cómo sucedió eso? Tuve un accidente automovilístico, íbamos para Guatavita con mi mamá, mi hermano, una tía, mi primo y el esposo de mi tía. Lo que tengo entendido, yo durmiendo en la parte de atrás del carro, el carro se sale de la vía y chocamos de frente contra un árbol, y el carro se va de medio lado y choca contra un poste de luz. Yo hago algo que se conoce como el síndrome de latigazo y tengo una fractura a nivel de la quinta cervical y pues con una lesión medular que me comprometió, pues me dejó como secuela la cuadriplegia, es decir, sin sensibilidad ni movimiento de miembros inferiores y superiores. Y superiores. A partir de ahí, pues, obvio, estabas en plena adolescencia. O sea, cuando uno está corriendo, quiere saltar, quiere jugar y es un momento de la vida bien complicado. Me imagino que un accidente de esto cambia por completo el concepto de un niño, de un adolescente. ¿Cómo, cuánto tiempo te tardaste para entender tu nueva condición y empezar a empoderarte de la vida? Correcto. Pues mira, cambia no solo para mí, sino para mi familia, para todos, los círculos sociales. Yo duré 94 días sin cuidados intensivos, estuve, tuve más de ocho cirugías, tuve una reconstrucción de la quinta cervical incluso, una fijación también de la columna con una placa de titanio. No, pues al principio total rechazo, porque yo estaba pertenecida al ensamble de fratas del colegio, estaba en todas las actividades de fútbol, natación, atletismo, o sea, totalmente activo. Deportista. El colegio es deportista, sí, y académicamente excelente, pues todo el tiempo ocupado. Y de la noche a la mañana, tu vida cambia, tu vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Al principio, pues sinceramente, yo quería morirme, yo no había día que no deseara la muerte. Pero bueno, al ver, peleé con Dios, peleé con mi familia, pues toda la parte de negación. Y al ver que no me moría, yo dije, bueno, tocó seguir adelante. Empezó ya mi proceso de rehabilitación en un centro de rehabilitación. Sí. Y ahí conozco grandes personas que me muestran otra opción de vida. Sí, yo acepto, empiezo ya a mirar con otros ojos, no fue tampoco de la noche a la mañana. Ay, sí, no, qué chévere. No, todo fue un proceso con el apoyo familiar de mis papás, de mi hermano, o sea, de mis tíos, todos fue fundamental. Y ahí es donde empiezo ya a decir, bueno, yo quiero seguir estudiando. Sí. Yo le digo a mis papás, bueno, y el día que ustedes se mueran, ¿qué va a hacer de mi vida? Yo quiero continuar con mis estudios. Y el colegio, muy amablemente, dije, Julián, bienvenido aquí para terminar tu grado décimo, yo no sé qué es lo que te falta. Ok. Ahí, obviamente, ya tomaste la decisión de retomar las riendas de tu vida y decir, ahora soy responsable de mí, de lo que puedas hacer, así, no tengo movimiento de mis miembros superiores e inferiores, como fue tu condición en adelante, pero eso no te impidió para seguir capacitándote, estudiando, formándote para lo que eres hoy día. Empoderemos, ¿qué es y qué estás haciendo por las personas como tú en Colombia? Bueno, antes de Empoderemos, yo terminé mi formación como abogado de la Universidad Católica y me especialicé en Derecho Constitucional y Administrativo. Luego de eso, incursioné como deportista paralímpico. Sí. Algunos dos años con logros en oro para Bogotá a nivel interligas nacional, de un deporte que se llama boya. Ahí no estaba todavía la parte de Empoderemos. Eso vino después, cuando yo, al ver tanta injusticia social, donde las personas en condición de discapacidad se encuentran con muchas barreras, tanto a nivel de entorno, actitudinales, laborales, políticas, económicas. Yo dije, no, pues esta situación yo puedo aportar desde mis conocimientos. Claro. Incursionó en la maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional, que actualmente la estoy cursando, soy maestrante, voy en tercer semestre, y ya adquiero unos conocimientos de qué es la discapacidad, de empezar a entender la discapacidad. Y digo, bueno, ya empiezo a ser agente de cambio. Vengo con este proyecto que inicialmente lo había llamado Empoderamos. Sí. Sí, para llevar los conocimientos a las personas. Pero yo dije, no, esto es una cuestión de doble vía. Necesito que también el que esté allá escuchándome, en las conferencias que quedamos, también me ayude a multiplicar esa información. Entonces, por eso es Empoderemos. Empoderemos. Además, empoderemos todos. No solo las personas que por algún motivo, pues, tienen esta condición de... ¿Se dice así además? Condición de discapacidad. Sí, condición de discapacidad o con discapacidad. O con discapacidad, pues, no solo empoderar, sino a responsabilizar a toda la sociedad de vivir en un lugar de igualdad, ¿no? Que es como lo que ustedes dicen, y no a la exclusión. Exacto. O a la inclusión, más bien. Nosotros trabajamos, o sea, nuestro lema es construimos sociedades incluyentes. Incluyentes, esa palabra me encanta. Exacto. Bueno, la cuestión, bueno, la discapacidad es un término que evoluciona en el tiempo. Antes no se conocía como discapacidad. Se llamaban de otras maneras, pues, peyorativamente. Hoy se llama discapacidad. Hay una línea que está manejando diversidad funcional. Entonces, hoy lo conocemos así en 10, en 30, en 40, 100 años. Se llamará de otra forma. Claro. Correcto. Evoluciona con el tiempo. La cuestión es que la discapacidad se crea en el momento en que una persona que tiene una corporalidad, una corporalidad, otra por decirlo así, que una corporalidad de pronto que no oye, que no ve, que no mueve o que no siente como la vida, que se encuentran en el momento en interactuar con su entorno, se encuentran con barreras. Esas barreras crean la discapacidad. Es decir, nosotros no tenemos cuerpos discapacitados. Los discapacitantes son los entornos, las actitudes, son las barreras. Nosotros somos una corporalidad, digamos, que no está con los estándares que se manejan, pero corporalidades llenas de capacidades, diríamos así. Es cierto. Además, la mente también es bien poderosa en el momento de hacer el cambio. Y por eso tu conferencia se titula así, tú eres el que pone los límites. Y eso precisamente es lo que está Julián mostrándole a todas las personas que sí se puede. Y Alex Aldana estuvo también justamente revisando esto a través de las redes sociales, como siempre, Alex. Claro que sí. Julián, Julián, bienvenido y felicitaciones por esta gran labor en pro de todas estas personas que por una u otra razón tienen una discapacidad. Y mi pregunta va a lo siguiente, Julián, ¿en qué áreas asesoran a las personas? Porque justo cuando se tiene este tipo de infortunados incidentes, las personas quedan con muchas dudas con respecto al tema de acceder a servicios de salud, del tema de cómo abordarlo en familia, incluso los temas espirituales, lo decías tú hace algunos instantes que incluso peleaste con Dios cuando sufriste este accidente. ¿En empoderemos de qué forma se asesora a las personas que se quieran acercar o que asistan a las conferencias? Correcto. Pues mira, Alex, a ver, nosotros como organización manejamos cuatro líneas de trabajo. Una son las conferencias enfocadas al respeto por el otro, desde la parte de discapacidad, pero nuestro foco es el respeto por el otro en general. La otra son muestras deportivas desde el deporte paralímpico, eso sí es más netamente a colegios, para que empezara a quitar esos imaginarios de lo que es la discapacidad. Entonces, llegar desde los niños y niñas y adolescentes, empezar a formar, a formar en que pronto vemos a una persona con otro tipo de condición corporal, no mirarlo como el bicho raro o como, ay, el pobrecito, qué pesado. No, nada de eso, que empezar a quitar esos imaginarios o que se queden mirándolo siempre así como el otro, como el externo. Otra de las líneas que manejamos son, asesoramos a las empresas para que miren, para, diagnosticamos mejor las empresas, cómo están sus entornos, cómo está su personal trabajando en el tema de discapacidad. Y no solo discapacidad, los entornos tienen que ser amables con las personas. Digamos, llega una persona, una mamá con su niña, con su niño en coche y no va a ser fácil subir unas escaleras, como cualquier persona que llegue en una silla de ruedas o una persona adulto mayor que llegue también con su caminador o su bastón, no va a ser fácil para él acceder por escaleras. Entonces, es mejor una rampa o mirar que otro sistema que sea amable con la persona. ¿Y ustedes hacen todo ese diagnóstico de las empresas? Todos tenemos profesionales, contamos con arquitectos, con diseñadores. La última línea que manejamos es asesoramiento en proyectos que trabajan temas de políticas públicas. Entonces, también ahí contamos con profesionales que han trabajado este tema. Por favor, dale a nuestros televidentes toda esa información a través de qué página o qué redes sociales o teléfonos se pueden contactar contigo. Para los que estén interesados, obviamente, en cualquiera de estas líneas de ayuda. Nos pueden encontrar en la página www.empoderemos.com o en redes sociales, Facebook en Empoderemos, Twitter, Instagram, también en Empoderemos. Mi número telefónico es 301-430-7019, Julián Sánchez, lo repito, 301-430-7019. Ahorita vamos a dictar la segunda conferencia de este año, más o menos para mediados finales de julio. También bienvenidos. Vamos a estar contando después con otras conferencias durante este año y los próximos que vienen. Pues qué bueno. Felicitaciones, Julián, porque este es una difícil labor que te ha tomado años y que ahora lo estás compartiendo con muchísima gente. No solo aquellos que sufren como tú algún tipo de discapacidad, sino también con nosotros, que es tan importante valorar también nuestra propia vida y nuestra condición humana, ¿no? Y incluir a todos. Yo te cuento una cosa, la importancia de la palabra, el lenguaje y el verbo. Tú dices que sufren. En realidad, yo no diría sufrir. Claro. Sí. No sufrimos. Por ejemplo, ese. Son imaginarios. Y mira los errores que cometemos, por ejemplo, nosotros, las personas que no estamos tan cercanas a personas en condición de discapacidad. O sea, decimos las cosas y ustedes lo toman muy en cuenta. Eso tenemos también. Y qué bueno que me lo corrijas. Y qué bueno saberlo porque seguramente no lo voy a poder, no lo voy a decir nuevamente. Y esa palabra exactamente no está bien. Sufrir, porque ustedes no lo están, digamos que sufriendo, lo están viviendo y están haciendo muchas cosas al respecto. Están viviendo, exacto. Sufrir, no. Yo lo que me gozo es la vida. El año antepasado quise tirarme en parapente y me tiré en parapente. Este año tengo programado lanzarme en paracaídas. Sí, no, gozármela. Sufrimos, sufrimos son con los entornos. Qué bueno. Sí, con la falta de accesibilidad. Lo único que sabemos, Julián, es que hay mucho por aprender y todavía en Colombia hay mucho por hacer para que seamos una sociedad más incluyente e igualitaria. Y tú, pues, estás haciendo un gran trabajo. Así que felicitaciones por eso. Siempre bienvenido con estas buenas propuestas y este buen trabajo. Muchas gracias, Beatriz. Una última cosa. Cuéntame. La conferencia es apta para cualquier persona. Para cualquier persona que quiera apoyar y sacar nuestra sociedad adelante. Sea grande, chico, niña, niña, adolescente, adulto, mayor, con o sin discapacidad. Es apto para todos. Porque es una labor de todos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar todos para seguir avanzando en esta sociedad. Muchísimas gracias, Julián, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Beatriz.